Esta herramienta es la Google Bard, hagan de cuenta barda pero sin la A, que es como el ChapGPT de Google, que es una herramienta súper útil, súper práctica, porque además es gratuito, solo necesitas tener tu correo de Google, que mucha gente ya lo tiene para diferentes cosas, trabajo, escuela, cosas personales, y si no la tienes, ábrela porque es muy útil, y además te permite usar esta herramienta que vamos a ver en esta ocasión, con la que puedes organizar tus vacaciones. Abran su navegador de Google y póngale aquí como le puse yo, Google Bard, y va a ser la primera o la segunda que aparezca, obviamente la primera va a ser la patrocinada, pero nada más asegúrense que sea el link correcto, y ya lo pueden abrir. Así te va a aparecer la pantalla de inicio del Bard, si para este entonces no te has logueado, aquí arribita de donde está mi foto, o bueno, la cámara, te va a aparecer el botón de iniciar sesión, das tus datos de tu correo de Google, y ya te regresa a la pantalla ya debidamente logueado. Entonces vamos a darle a probar Bard, te dice los términos y condiciones, que pues es básicamente las políticas de privacidad, le das más, y te recuerda que esta es una versión experimental. ¿Qué significa esto? Que es como la versión beta, la versión de prueba, y bueno, esta es básicamente la pantalla de Bard. Aquí tiene el botón con el que puedes iniciar tu chat, con el que puedes platicar, te dice más o menos lo que puedes hacer con él. Pero te dice, mira, tus conversaciones las procesan revisores humanos para mejorar la tecnología que usa Bard. No introduzcas nada que no quieras que nadie use, ni revise, entiendas esto como datos personales. Recuerden compartir y todas esas cosas que me ayudan a crecer en el canal de YouTube. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan, y si es puebleando, mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias!